Hola, soy Doris Casares de AESET y estoy hoy aquí para aceptar el reto de la ELA. Desde que Juan Nieto del Global me contó la historia de su amigo Chema, estoy la verdad deseando poder recibir este cubo de hielos. Reto a todos mis compañeros del sector que se animen por esta causa, pero especialmente a Rafael Borras de Teba, a Susana Vilas de Querofarma y a Ángel González de Ideágoras. Esto va por Chema, por todos los Chemas de España y del mundo entero. ¡Qué horror! 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 ¡Qué horror!